Estamos en la escuela de Piti. Hoy se hizo un super evento. Hicimos una cantidad de notas impresionantes. Acá en el barrio de Palermo, Sun TV, llegó un evento espectacular. No te lo podés perdar, lo tenés que ver y vas a ver unos famosos impresionantes. No te vayas, quedate. Lujazo. El señor Ambrosino, no lo puedo creer. ¿Todo bien? Bien, fantástico, por supuesto. Muy bien, estamos acá en el mundo de Piti. ¿Sos un consumidor de esto? No, pero es algo que me atrae. Siempre hablo con Piti. Bueno, cuando tengo programa de radio, le hago las entrevistas y siempre le pregunto cómo va a ir las cosas, cómo le va a ir a fulano de tal, a mengana de tal. Lo que hacemos siempre y la verdad es que tengo muy buena onda con Piti, la quiero mucho y no podía faltar hoy acá. No, además hay una energía acá total. Sí, se siente la buena onda. Es verdad, se siente la buena onda y está copado estar en un lugar donde uno puede sentirse bien, donde uno se puede relajar, distendido. Está bueno porque siempre estás en un ámbito donde o estás tenso, o hay una mala vibra, o hay alguna situación incómoda. Palabra concreta para este lugar. ¿Mala o buena vibra? Justo acá. Acá buenísima vibra. Buenísima. La mejor vibra, por suerte. Ahora, quiero que me digas, quiero que me sacies esta duda que tengo, ¿no? Ojo, ojo, está tu mujer. Fuera, 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 que te ama, lobo público. Fuera de todo esto, ¿cómo es Piti como mujer? Fuera de todo esto. Una buena mina. A ver, a una persona se la puede definir básicamente si sos una buena persona, si no sos una buena persona, si sos una buena compañera. Y Piti es una buena mina. La verdad que es una buena mina cada vez que... Eso trasciende también. Por supuesto. En esto es todo muy carita, se apaga la cámara y te odian. Pero hay gente que... No, no, porque aparte Piti te manda mensajes fuera de lo que es el ámbito de trabajo, te escribe. O uno le consulta algo y ella te contesta rápidamente. No aparece un mensaje después de dos o tres días. Y eso es importante, porque la verdad que también habla de la persona. O sea, no solamente del personaje, porque no nos olvidemos, Piti la numeróloga es un personaje. Después está Piti, la persona en todo caso, y eso habla de la persona. Por eso te digo, como se define una persona, una buena mina. Impresionante. Palabra autorizada de Angelo Ambrosino. Lo rescatamos, lo traje para acá y acá está, para Zoom TV.